Hola, buenos días, estimados compañeros de la maestría en tecnología educativa y maestro Cristian. De acuerdo al programa Desarrollo de Competencias Genéricas elaborado por Natalia Correa, profesora adjunta de la Unidad de Apoyo de la Enseñanza, nos menciona cinco criterios que pueden ayudarnos a evaluar la calidad de información que se encuentra en Internet. Estos criterios nos los da a entender por medio de una descripción breve de cada uno de ellos, los indicadores que deben manejar y algunas preguntas guía que deben implementar para la dicha evaluación. Como criterio número uno menciona autoría. Aquí es en donde se trata de establecer con claridad el autor del trabajo, su autoridad en el tema de referencia. El indicador que propone para esta autoría es autoría del curso bien determinada, Solvencia del autor y de la institución, Posibilidad de contactar con el autor o institución, es decir, de enviar mensajes al autor o institución, y facilidad de verificar las credenciales de los autores. Algunas preguntas guía que ella menciona para este criterio son ¿Figura el nombre del responsable del sitio? ¿Y el nombre del autor del artículo? ¿El sitio contiene un enlace hacia una página que describe los objetivos de la institución? ¿Se señala si la información cuenta con la aprobación de la institución o es oficial? ¿Se señala las calificaciones del autor que le confieren autoridad en el tema que aborda? Si el material tiene copyright, ¿se identifica a quién pertenece? ¿Figura algún enlace que permita contactar personalmente con el autor del artículo? ¿Figura algún medio para verificar la legitimidad de esta mención, como número de teléfono o dirección postal para contactar la organización? ¿Y figuran sus credenciales personales en el sitio? Profesión, años de experiencia, posición en el sistema educativo, entre otros. Como segundo criterio menciona a exactitud, aquí se trata de establecer la exactitud del tratamiento de la información. Y los indicadores que tiene para este criterio es el uso de la lengua y el uso de la claridad de las fuentes citadas. Como preguntas guía menciona, ¿está el texto exento de errores gramaticales y de ortografía? ¿O se establece claramente quién posee la responsabilidad sobre la exactitud del contenido publicado? ¿Si hay gráficos, se encuentran claramente titulados y son fáciles de leer? ¿Se señalan las fuentes de la información que figuran, de forma que pueden verificarse con una fuente alternativa? Como criterio número 3, menciona la objetividad. Aquí se trata de establecer el enfoque del tratamiento del tema. Y su indicador es la relación entre los objetivos de la organización y los contenidos de la fuente. Y las preguntas guía nos menciona, ¿La información es ofrecida como un servicio público o privado? ¿Existe publicidad en el sitio? ¿Si existe, está separada del resto de la información? ¿Si la información es institucional, se indica claramente la orientación, filosofía, ideología o religiosa de la institución o del autor? ¿El sitio posee la aprobación o apoyo oficial de alguna institución o compañía? Como criterio número 4, Natalia nos indica actualidad. Aquí, ella dice que se trata de establecer con claridad el grado de actualidad y la frecuencia de actualización de la información que figura en el sitio. Y el indicador que menciona es, frecuencia clara de actualización de los contenidos. Y las preguntas guía para este criterio de actualidad son, ¿Figura la fecha de creación del sitio? ¿Se indica si el contenido se actualiza regularmente? ¿Se menciona la fecha de la última actualización? Y como último criterio, 5, nos menciona cobertura. Aquí, se trata de establecer si la accesibilidad a la información se encuentra en una versión completa o limitada, ya sea por cobros, requerimientos de software, entre otros. Y el indicador para esta cobertura, como criterio número 5, es estado de la versión y existencia de otras versiones. Y como preguntas guías menciona, ¿Queda claro si el artículo o sitio se encuentra completo, finalizado o en construcción? ¿Si se indica que existe una versión impresa, se indica cuál corresponde a la versión web? ¿Se indica dónde y cuándo se puede obtener la versión impresa, si la hay? ¿Se indica si la versión en web es completa o solo parcial? Bueno compañeros, pues estos son los 5 criterios que nos menciona. Espero que les haya gustado y que les sirva de mucho en esta nueva unidad. Muchas gracias por su atención.